A ver queridos estudiantes, vamos con la siguiente pregunta, vamos a ver, aquí nos dice sobre una recta, muy bien, vamos a graficar la recta, correcto, se toman, se toman los puntos, vamos a ubicar los puntos también, ok, a ver, vamos a ver el punto A, el punto B, al punto A, y el punto D, 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 ok, ahí lo tenemos, ya, vamos a ubicar los datos, ok, aquí hay un dato interesante, que desde A hasta C vale 36, ok, a ver, vamos por aquí, desde A hasta C vale 36, a ver, dónde lo tenemos, a ver, a ver, ya, desde aquí, desde A hasta C vale 36, ¿estamos bien? Sí, profesor, ya, listo, ahora, vamos ubicando los siguientes datos, de A, a ver, ya, A B, vamos a colocar que A B vale X, correcto, acá nos dice desde A hasta D, 5 A B, desde A hasta D, correcto, entonces, toda esta distancia es 5X, 5, ah, ya, profesor, muy bien, y vamos a ver, ya, lo siguiente, D C de 3 B C, D C de 3 B C, ya, ahora, aquí hay una cosa interesting, 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 a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, sí, clarines, clarines, ya, Dice desde a Desde CD Esta distancia Esta distancia Es 3 veces Ok Listo A ver vamos a analizar un poquito este detalle Claro Aquí también valdría X Y aquí tendríamos 3X Correcto Ya Entonces ya tenemos para plantear la ecuación ¿Cuál sería profesor? Mira fácil fácil Nos pide hallar BD Ok Ya Pero para eso hay que hallar X Entonces aquí ya lo observas que tú tienes 2X va a ser igual a 36 Pasando 2 a dividir y ya obtienes que X vale 18 Entonces estamos hablando A ver vamos a plantear aquí Que esto vale 18 Correcto Ya Y aquí estamos hablando 3 Por 18 A ver 3 por 8 es 24 Llevo 2 Ya estamos bien 3 por 8 es 24 Llevo 2 3 por 8 es 54 Ok Listo A ver ya entonces para encontrar la respuesta Aquí nos pide hallar desde B hasta D No es otra cosa que la suma de 18 Más 54 Entonces BD valdría 18 más 72 8, 9, 10, 11, 12, 72 Y esa sería la respuesta a esta pregunta Facilísimo ¿Verdad? No es otra cosa que la suma de 18